Entre el 2016 y el 2017, el número de arrestos por supuestos casos relacionados con la marihuana en Nueva York fue de casi 17.500, un 40% menos de las detenciones producidas en el 2013. La criminalización del uso de drogas ha tenido un impacto negativo en las comunidades de minoría que no ha tenido en las comunidades blancas. Esta reducción, según algunos líderes políticos, se debe a la orden emitida por el alcalde Billy Blasio, en la cual pide que las personas detenidas por posesión de marihuana sean multadas y no arrestadas. Según datos de la policía, el 86% de los detenidos eran hispanos y afroamericanos. Esto lo que ha causado es una destrucción en nuestras comunidades durante décadas y décadas. Personas que han ido a la cárcel por cosas mínimas, que si es una persona que esté fumando marihuana que es blanco, no lo van a arrestar, no se lo van a llevar a la cárcel. Durante una audiencia en el consejo municipal, uno de sus representantes salió en defensa de los uniformados. Aseguró que la presencia de sus agentes en ciertas áreas se deben a las llamadas recibidas por los vecinos que se quejan de personas que fuman marihuana en zonas públicas. La mayoría de los crímenes se cometen en áreas negras e hispanos. La mayoría de los crímenes las cometen negros e hispanos. ¿Y qué esperamos? ¿Que hayamos arrestos de blanco? ¿Dónde está el racismo? El racismo existe de nosotros contra nosotros mismos. Varios políticos además abogan por la legalización de la marihuana. Insisten en que el uso de esta droga es igual en todas las comunidades. Muchos además insisten en que la mejor forma de reducir los arrestos de las minorías es bajando el tamaño de la fuerza policial. Con el fin de frenar las disparidades, el consejo municipal debate una iniciativa que ordena a ese cuerpo armado entregar informes sobre las detenciones por raza, edades, géneros y motivos. En el Bronx, Nueva York, en Ippichardo, Univision.